Allí lo escuchábamos a Guillermo Francos. ¿Saben que hubo alguna duda con respecto a si Francos podía venir hoy a Santa Fe o no? Dudas de último momento, porque su participación, lo contábamos anoche, estaba súper confirmada. Hoy la reunión de gabinete se retrasó un poco y cuando pregunté en Buenos Aires me dijeron creemos que llega, pero no tenían la certeza. Finalmente llegó Francos, no en un vuelo de línea, pero llegó a Sauceviejo y se reunió con los gobernadores tal como lo veíamos allí. Claro, no debe ser agradable para el ministro del Interior tener que venir a poner la cara por un presidente que muchas veces insulta a los gobernadores hasta los más cercanos. Pero Guillermo Francos es un político de los más tradicionales que tiene el gabinete, entiende el juego y viene a negociar lo que puede el mandato de Javier Milei y llevarse los reclamos que les dan de provincia. Lo que puede digo porque en definitiva, y esto admitido en sus círculos por el mismo Javier Milei, Francos no es de la mayor confianza del presidente. Ha dicho Milei en alguna oportunidad, Francos está en un tercer escalón de confianza. Por lo tanto, lo que lleva Franco y la opinión de Francos para el presidente no es vinculante. Bueno, de todas maneras, es el personaje, es el interlocutor que tiene el gobierno nacional y por supuesto que los gobernadores intentan aprovecharlo. Yo les decía, no es tan agradable. Claro, Francos antes de salir de Capital Federal ya sabía un poco lo que le iban a reclamar. Porque en Paraná, donde se inició la agenda hoy, ya cada uno de los gobernadores le había dejado alguna frase. Charchora, gobernador de Córdoba. Argentina va a crecer con las provincias, nunca en contra, dijo. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, también habló de lo que está pasando con Nación. El esfuerzo de la región centro evitó un error de Nación, dijo Frigerio. Creer que siempre se le puede sacar más a las provincias. Frigerio aquí además, haciendo un uso de, bueno, fuimos nosotros los que evitamos que un mal mayor para las provincias sucediera cuando quisieron avanzar sin consultarnos con la ley de bases, cuando la llamábamos ley ómnibus. Y también Maximiliano Pujaro dejó su frase, le dijo a Francos, el ajuste pasa por los sectores medios, por los sectores bajos y por las provincias. Nosotros somos parte de ese ajuste. Bueno, yo les decía, se fue Francos con ciertas advertencias. ¿Por qué? Porque los gobernadores le dijeron, vamos a acompañar y te vamos a acompañar también en el Pacto de Mayo. Yo, Francos, es el principal armador del Pacto de Mayo. Te vamos a acompañar. Pero nos tenés que asegurar algunas cosas. Obras públicas, me dijeron de provincia, fue uno de los principales reclamos de Maximiliano Pujaro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a dar de obras? Y además, esto es lo principal, esto es lo que se va a debatir, la deuda histórica de ANSES con las cajas de jubilaciones. Dicen, el reclamo de provincia es por 700 mil millones de pesos. Para que tengan una idea, porque claro, son números que por supuesto no llegamos a comprender. Me dijeron, es como que tengas tres presupuestos anuales de provincia, tres años de presupuesto de provincia para obras públicas. Eso es lo que nos debe Nación hoy. Y la advertencia de Pujaro fue, o nos lo empiezan a pagar, o dejan de trabar las transferencias que tienen que llegar a la provincia, o vamos a ir a reclamarlo a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué sucede, porque la respuesta de francos fue, vamos a hacer una auditoría de cuál es el déficit y después lo pagamos. Auditorías ya hay, del 2018, pero este gobierno quiere hacer una nueva auditoría, no sé si con cierta desconfianza o para patear hacia adelante el problema. Lo que veremos ahora es qué sucede primero, si aparece la auditoría, que dice Nación que va a hacer, o si se acaba la paciencia de la provincia de Santa Fe y va a reclamarle a la Corte Suprema esta deuda de miles de millones de pesos. Mientras tanto, entonces, Franco se fue con una carpeta llena de reclamos. Hay que ver ahora qué recepción tendrá de parte de Javier Milei. Javier Milei